Hola, hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo al Europa Universalis 4 con el Imperio de Songhai, si recordáis en el capítulo anterior os propuse cuál sería nuestro siguiente objetivo de que ya terminamos la regencia y ahora tenemos al sultán Kavifo, Kavifo, Kavifo segundo Sony con unos estas nada desdeñables y tenemos a Ismael el segundo que será más bien diplomático así que debemos aprovechar su habilidad militar para expandir nuestros dominios bueno, Guiomar nos ha recomendado que nos pongamos a expandir por Mutapa no por el oro que pedí que también, sino por el hecho de controlar, bueno, tener una puerta hacia el Índico y, eh, joder, lo diré, es que, uy, que frío, ay, vale, una puerta hacia el Índico y además para establecer las rutas comerciales y tal, vale, ahora sí, vamos a darle, uy hola, se oye ahí, que lo tengo un poco flojito vale, ya vamos a darle al Tartito al Califa, vale al tener nuevo, nuevo sultán ya podemos poner esto, que esto nos daría más de piedad, ¿cómo vamos de piedad? estamos al 12%, muy poco bueno, técnicamente cero sería lo lógico, ¿no? eh, matrimonio real de Karen Bornu no nos interesa ahora mismo por el hecho de que y dijimos que quería, eh, lanzarme a la... a su caza ya que ya controlamos Bonoman y la siguiente sería, no, bien Tongbuktu o bien Karen Bornu también, si recordáis, nos hicimos... ¿qué iba a decir ahora? ah, no, claro, estuvimos en periodo de regencia vale, quito esto Tabifo segundo, vergüenza de la corte empiezas mal como regente, eh dale, a ver si puedo subir no, no puedo, pues venga estabilidad negativa ay, Dios mío estas estabilidades vamos a coger, eh este entrego con café y tal introducir eh, tendríamos guerra, ¿no? dijimos teníamos Casus Belli, si no me equivoco por el tema de, mmm imperialismo, ¿puede ser? tomar capital Zimbabue vale imperialismo, sí ya sabía yo vale, voy a poner esto aquí vamos a coger esto aquí lo vamos a dirigir por aquí también un tercer ejército y esto que tenemos aquí para hacer bonito porque no tenemos otra cosa tenemos podemos tener hasta 117 de ejército nada mal aunque tenemos muy poco casos eh, hay casos recursos humanos Human Power para abastecer el tan grande ejército si llegásemos a tener 117 lo cual teniendo en cuenta las finanzas que tenemos hombres podría ser pero lo veo un poco complicado a ver eh, ¿dónde está? modo de bienes será por aquí vale eh, ¿esto es mío? sí, sí, sí es café es mío vale, vale, vale vale, vale, vale y catedral vale nos comunica un suceso Estados General Tratado de Versalles fue un éxito para Francia y una venganza por sus anteriores derrotas sin embargo no hizo nada para aliviar los problemas financieros sino que aumentó la carga de deudas el éxito del movimiento de independencia de Estados Unidos también reforzó las críticas del régimen el Tratado Comercial de 1786 con Gran Bretaña fue seguido por una fuerte caída en la producción industrial nacional ah, nacional una gran hambruna resultado de unas cosechas de productor contento bla, bla forzado general general una hazaña vale una pérdida de prestigio ¿quién? ¿yo? ah, él digo coño, como me salía aquí pérdida de prestigio ah, pero si yo no no he hecho nada yo no he sido a ver podemos sacar un general sí, podemos sacar un general no está mal y ahora vamos a poner al sultán que se le ve buen líder militar y efectivamente es un gran líder militar le contamos con dos y podríamos ya ir a atacar ya en caso de ganar qué territorios nos podríamos quedar nos interesaría esta zona de aquí también son están occidentalizados ¿verdad? entonces ya nos digamos que será un poco más caro el tema de los cores y tal pero bueno vamos a darle caña aquí y y podemos llamar a Francia tampoco no es que hombre tiene aquí tropas pero igualmente no las podría enviar no, no vamos a pedir ayuda ¿qué? recuperación económica hasta el 6 de febrero de 73 disturbio nacional vaya hombre no sé qué misión era colonizar ya y conquistar Gabón Gabón no sé dónde está bueno da igual vamos a tirar pero estamos durmiendo vamos allá vale eh 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 tecnología militar no vamos a guardarnos los puntos diplomáticos adoptar el título de califa no, no de momento no de momento no vamos bien de de puntos Gabón ¿dónde está? que ahora no me acuerdo dónde está Gabón Gabón aquí ah vale contra los países bajos que están aliados sí es verdad que dijimos ah pues me parece buena aquí aquí y en la siguiente en la siguiente guerra vamos a por él vale vamos captura esto de aquí avanza vale ah vale que hay una una fortaleza aquí primero vale 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 bueno y ves a por esta ves a por esta antes no pasa nada y a ver si podemos ir a por las otras más abajo aunque primero tenemos que que tomar las fortalezas de aquí antes de llegar a la otra vale bueno si incluso nada vamos a esperar que idea ah vale comercial ya volvemos al tema gastar los puntos diplomáticos no hay prisa por cierto donde está la capital de aquí donde está la capital de uy iba a decir Mustafa es mutapa ay que daño ha hecho Star Wars uh vemos aquí el gran ejército a ver párate para 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 hacia donde te diriges chato supongo que irá a Ogaden puede ser eh si coño ya han faltado hostias vale eh esto si que no estaba en el plan bueno espera vamos a una cosa aquí uno dos tres cuatro cinco uno dos y tres y uno y dos intentemos crear un ejército lo antes posible y con este ejército intentaremos aplastar los rebeldes vale eh ven aquí júntate aquí con el otro ejército y atacaremos juntos para acabar con el ejército de Mutapa eh que tecnología militar tenía 23 y nosotros teníamos 26 vale entonces vamos bien vale enganado bla 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 hoyo es verdad ahora que no me acordaba que nos hicimos con con hoyo vale tenemos 40 K vamos a atacar aunque tenemos la la doctrina de combate hay de defensiva pero bueno espero que con esto sea suficiente y que nuestra tecnología también nos ayude mierda no lo hemos pillado a ver donde vais vamos a discregar este asedio eh va a llegar el antes si ha llegado el antes eh donde vas chaval uff con río además vale tenemos un montón de desgaste vale ahora que contamos con más tropas vale se nota nuestra nuestra moral disciplina incluso táctica es superior a las fuerzas de Mutapa a pesar de estar occidentalizadas hemos perdido bastantes hombres casi 5.000 no casi 6.000 pero le ha perdido muchos más y eh bueno es que iba a decir ahora no podemos que no podemos perseguirle bueno pon uno aquí y el otro ejército que vaya a ver vale los dos ejércitos tienen que ir bueno uno que tome esto y el otro que vaya al otro sitio vale nuestras fuerzas vamos a juntarlas ya nos faltarán los cañones eso sí nos iría bien otro general como va nuestro heredero que edad tiene 9 años aún es un poco joven no para dirigir ejércitos aunque si fuera bueno sí 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 no te preocupes ahora nos encargamos de ellos vale 9 quema de libros y nadie me invita a recuperar polvo vale necesitamos la moral siempre necesaria vale aquí están tomando ellos aquí les ha venido de puta madre no podemos vale seleccionar ejército vale ah no puedo quitarlo me cago en ah esto sí que es una faena bueno mira sabes que a muy malas contrato otro y luego lo despido y ya está si es necesario venga mar ardán queita venga para adelante con esto de aquí yo no había reclutado otra unidad más militar infantería una luz para el mundo nuestra fe nos da paz y seguridad por eso no necesitamos oprimir a los demás incluso en las profundidades más oscuras de las creencias paganas se puede ver como dios aliente el respeto hacia toda la humanidad seremos una sola nación me parece muy lógico este bueno este texto este pretexto joder vale a ver si podemos tomar este de aquí tenemos este ejército que no está haciendo nada a ver si podemos que creo que es este este es el que protege este esta fortaleza puede ser ¿dónde está la capital? aún no la he encontrado aquí aquí no aquí no aquí Zimbabue está un poco al sur vale me cago en no 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 me lo ha cazado pero me lo va a cazar ¿verdad? no 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 hijo de puta van a saltar va a saltar va a saltar va a saltar junto a dos ejércitos el cabrón he perdido el cañón a ver como va el tema siempre que tengo siempre que me supone el número pierdo más tropas aún así creo que es posible que gane vale bueno ha sido un poco difícil pero hemos podido conseguirlo aunque no voy a arrasar eso sí venga coño acabad con ellos vamos a tener más bajas en esta batalla que en la de las anteriores pues casi casi vale aquí si el ejército ha sido destruido vamos a juntar estas tropas vale aquí no estaba previsto esto la verdad incluso distraído ah suerte que había el general de bueno man la verdad esto nos ha ido muy bien hemos tenido una potra bastante intensa suerte 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 pues suerte el general de bono man que si no vale voy a por este que estos se refuercen vale y por aquí juntemos ejército vamos a esperar al cañón de Zadau mientras tomamos por aquí y a la otra punta de África vale hemos perdido 300 hombres nada remarcable ahora podríamos seguir por aquí y ahora voy a enviar este ejército este debería descansar hemos tenido muchas bajas Luisiana bueno siguiente objetivo vale a ver si podemos vale hostia con México ahora venga coño que es esto lo joder siempre van a por mi ¿sabéis fijar? que siempre van a por mi provincia que voy a crear una unidad increíble vale uy una flota 5 barcos pesados 12 ligeros ¿qué teníamos por aquí? bueno estaba en el muelle un regalo del estado y destino no 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 al dinero todo el prestigio lo vamos a ganar ahora supongo que pelearán joder he vuelto a perder otra unidad pensaba que caería antes este asedio que el mío pero veo que no vale este ya está adelante aquí sí a lo mejor refuérzame la flota a lo mejor envío mis barcos de guerra venga va vamos a acabar con estos que ahora sí que le superamos el número a pesar de no estar al 100% de nuestras capacidades pero como podemos ver el enemigo es derrotado no sin esfuerzo pero bueno para eso se les paga ay perdona si veis que estoy haciendo pausas es porque me estoy sonando no por otra cosa que estoy con la energía hoy ay esos días la primavera como se nota que ya ha llegado como hemos tenido un invierno tan suave pues ya se sabe como puedes tener 40.000 hombres más si te exterminó todo lo que tenías tío ¿cuánto manpower tiene? no no sigue sigue pero fuerzas armadas ejército mutapa por la M de mamón mutapa aquí mutapa cuenta con 11.000 aún de soldadesca y cuenta con 51.000 hombres poca broma vale vale aquí veo que Karembor no siguen teniendo problemas bueno vamos a lo diré tomar estos estas estoy un poco espeso hoy como se nota que hoy es viernes santo vamos a tomar estas posiciones y luego vamos a tomar la capital vamos a dividirlos por aquí y por aquí que estos no hay problema no sé cómo has pasado bueno sí sí que sé cómo has pasado pero me cago en ti vamos a por él nos supera en 10k y no tenemos todas las impuestos sobre el cereal crea el impuesto sí crea el impuesto vamos a por él como se nota se nota mucho los niveles de tecnología es una burrada es una burrada pero bueno bueno aunque también me hace daño por estar occidentalizada no por otra cosa ha firmado un trato de apoyo a la independencia con nuestros súbditos desde la Inglaterra qué cabrón o sea vamos que se quiere indemnizar ¿no? pues si solo le he subido hay que dar un poco el impuesto ya está tampoco hay que ser exagerado tú madre mía qué exagerados qué alarmistas catastrofistas y sofistas tío es increíble vale a ver vamos a mirar por aquí hacia el reclutamiento no prefiero uy ya puedo pues venga adelante fue artillería uff esto va a hacer mucho daño vale no está flota qué tal ya está plenamente operativa le queda poco le queda poco y además podemos construir creo que aún estoy con el penalizador de la flota puede ser no vale pues mira me vas a crear dos barcos de tres cubiertas solo uno más bueno pues para esto mejor no crees nada ya está con estos cuando acaben ya está vale quiero que llegues aquí a estos puertos de aquí y luego atacamos a la flota va a tener un poco de apoyo a nuestra flota y esto vamos a tomar venín vale hemos ganado el sitio de Celia está ahora en teoría nuestros vasallos nuestro vasallo bonoman en teoría debería tomar estos territorios sin complicación ya que somos nosotros los que nos hemos enfrentado al ejército enemigo por ello hemos sufrido también aquí estamos perdiendo hacer 56 bueno a ver si con uy no puedo tomar esto de aquí pues saca pues nada oye sacame unos mercenarios muy ricos mira esto aquí esto aquí esto aquí esto aquí tres de mercenarios luego luego los despido ya está pero es más que nada para tomar para no tener que enviar a otro refuerzos bueno pero al menos pudimos estar tomando este territorio de aquí bonoman que se encargue de aquí y nosotros nos encargamos por aquí a ver si cae pronto a goye vale a ver si con esto ya tenemos suficiente 7500 pues creo que no me va a dar no van a ser suficientes no bueno pues sácate unos mercenarios más no sé uno dos y tres ya sé que son un poco caros bueno tampoco estamos perdiendo mucho vamos a ver los dejaremos primero aquí y luego atacaremos uh tenemos aquí el ejército vale me ataca a ver si podemos tomar esto aquí y envío ataco conjuntamente ahora porque aquí quieráis o no este ejército ha sufrido mucho vale aquí ah no pues se dirige a territorio interior no si o no podías atacarme listo que eres un listo licenciado vale pues podemos qué podemos hacer te estás quieto o no bueno vamos a atacar toma por culo y este ejército supongo que llegará más tarde vale ha llegado este parte de ejército principal ahora llegará el segundo ejército la tercera legión hostia cuantísimas bajas estamos teniendo joder hay un momento en que no veas nos han machacado eh siguen necesitando más manpower es increíble vale oye pues hemos perdido casi 11.000 hombres eh él ha perdido un montón más pero joder 12.000 hombres son muchos hombres y no podemos reemplazarlos tan rápido eh vale a ver qué tal es nuestra flota aquí a lo mejor sí que nos hubiera venido bien las ideas de calidad eh pero bueno 10 barcos contra 35 aunque bueno técnicamente solo tiene 5 barcos pesados y el resto son barcos ligeros bueno su ejército está huyendo bueno se está retirando a ver si con esto tenemos suficiente ya ya aún no vale ahora sí perfecto ya podemos tomar la fortaleza ay no puedo bueno no pasa nada vale aquí uff hemos perdido un barco bueno también tiene un oficial que quieras o no esto hace daño él está perdiendo más barcos más rápido que yo yo solo he perdido un un barco de 3 cubiertas un barco pesado y hemos ganado pues mira aquí acaba el dominio ahora estoy pensando que podríamos construir aquí un puerto italiano no pero vamos a usar el límite de las fuerzas no aquí vamos a construir este vale y uno más súbdito se quiere independizar ya esto sí que me lo temía bueno a ver si cae esto ya vale hemos perdido un barco vamos a hacer otro no sé pues por aquí mismo ¿dónde me sale más barato? en Belanda pues en Belanda vale a ver si aquí caen y ya nos hemos quedado sin manpower ha sido una sangría la última batalla que hemos tenido ha sido muy dura y se vuelven a colar los cabrones venga vamos a por ellos con este ejército mientras Bonoman se encarga de conquistar los territorios menores son tropas auxiliares Ausgruppen que dirían el ejército alemán y por aquí reconstruimos los barcos ha sido una buena batalla supeos en número pero no en equipamiento ni en habilidad y eso sí el líder además vale aquí han sido machacados aunque lo que más sufre es nuestra nuestra infantería Tombook tú se ha occidentalizado esto ya no me gusta tanto ahora será más complicado tomarlos en un futuro si me atacas vas a recibir tú mismo porque tengo las defensivas y él qué ideas tiene supongo que también tendrá defensivas ¿verdad? comerciales defensivas ofensivas dos sí más o menos como yo con la inferencia de que yo tengo una superior tecnología militar bueno superior tecnología en todo aquí estamos al punto de la conversión mejor deberíamos comamos de piedad 62 hemos subido de golpe también cabe decir que como hemos atacado son católicos perdón protestantes son cristianos si no ofendo eso ha sido mucho más sencillo Karen Burnu no me interesa lo siento ya que tú serás nuestro siguiente objetivo 1776 vale hemos ganado Foye y deberíamos atacar o quizás no podríamos aceptarle un duro golpe es que tenemos que seguir avanzando a ver este se ha dejado de irse a nivel tira para adelante vas a atacarme en serio no creo que ataques no tendrás pelotas a atacar no ya lo decía yo vale sigue avanzando vamos a estrechar el cerco vale ahora vamos a ir a por Damoth o esperamos a venir no vamos a ir a Damoth debería debería lo diré subir aunque tenemos la fatiga un poco alta uy expiración a libertad ya y revolución incentivo de 100 me voy a subirlo por si acaso 40k es poca broma a ver si cae esto ya pues mandalo a los mercenarios para allí a ver si cae esto algún día vale uff no lo he visto rápido 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 uff vale en teoría deberíamos ganar puede ser si hemos ganado no sin dificultad y suerte del líder venga va vamos con él ya perfecto no 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 quiero coger el ejército vale el ejército de 12 adelante la primera legión que siga avanzando hacia el sur como veis todo el norte ya ha sido casi tomado por bueno man vamos a avanzar y así de paso nos reforzamos aunque no contamos con suficiente manpower y esto nos costará recuperarlo mucho está siendo una guerra más sangrienta de lo que esperaba sinceramente hemos tenido muchísimas bajas pero no hay costes no hay victoria sin sacrificio por cierto hablando de sacrificio tiene aquí los barcos vamos a cazarlos no sé si me ha visto tiene pinta de que no vamos a ver ahí espérate ahora no podemos verlo vamos a ver si pillamos su flota mientras seguimos avanzando con nuestro ejército no huye creo que llegaría yo antes y si vale iremos avanzando poco a poco vale no sigues avanzando más vale no quería avanzar con este igual y no sé y en bombasa nos encontramos en una tesitura puesto que nuestro armamento y nuestros generales son mejores bueno en general no poca broma que mauba tercero navani es peligroso también nos supera el número pero nosotros tenemos más tecnología militar y mejor armamento esto se ha visto ya en todas las batallas que hemos librado aún así sigue sin ser suficiente voy a quitarte esto y a ver si podemos negociar pasa aunque estamos al 35% y dudo mucho de que quieran negociar paz que cuáles eran eran dos territorios solo a ver un momento este y este por ejemplo vale y después quiero saber cuáles son los que tienen oro a ver un momento vale este aquí me gustaría esta costa aquí pues desde Limbao hasta Quilma vale vamos a ponerlo en el tratado me han atacado no no me han atacado pero bueno me van a atacar para 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 tienes la moral por los suelos tío no sé que pretendes pero además atacando ataque a bandidos peregrinos por pero bueno fieles musulmanes bla 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 por todos los medios vamos a intentar acabar con todos los bandidos posibles hemos de proteger además también es un interés comercial si atacan nuestras rutas de peregrinación pues no es dinero que los peregrinos no dejan de entregar y eso no es bueno para nadie no chami es que hay que ser más tenerme a fe menos en el dinero no no aquí hay que pensar en el dinero cojones lo importante vale ahora en el momento en que hemos ganado aquí podemos avanzar ir a kilma vale uy siempre me equivoco paces kilma quiero ni kilma quiero esto quiero esto quiero esto estamos vale quiero esto quiero esto quiero esto qué te parece bien podemos seguir no 14 17 no sé creo que con esto estaría bastante bien y esto vamos a poner aquí un ejemplo vale 51 de expansión pero él me la acepta así que y tendremos dinero suficiente venga vamos a pedirle todo esto y compensaciones de guerra uy compensaciones de guerra no quiere solo es un es un solo un 10% más no te vendrá de esto verdad es otra batalla que tienes que perder tú mismo yo puedo estar así todo el día hay Zanzibar también está vale hagamos una cosa no no comer no reclamar no de esto pero a cambio Zanzibar sí Zanzibar Zanzibar sí ah Zanzibar sí que me lo acepta bueno pues nada pues acepto vamos a bajar oye no os quejaréis acabo de bueno multiplicar el territorio un montón lo que pasa es que ahora tenemos un coste que no son muy caros no son muy caros venga vamos aquí a hacer los baratos primero vale vale y vale y vale vale y nos faltarán algunos más pero que se pueden solucionar eso sí este ejército tiene que volver aquí ah vale que esto ya estaba vale eh separemos los mercenarios adiós mercenarios aceptar vamos a tener que esperar a recuperar toda la mano de obra que hemos perdido a todo el manpower vamos a tener dos de nuestros ejércitos por aquí pudulando y va a despachar al general pero teniendo en cuenta que solo perdemos un punto tampoco además tenemos un buen un buen líder no me preocupa demasiado que sí que vamos a hacer es mejorar ahora ya la tecnología diplomática creo que ahora podemos mejorar los barcos incluyendo el que supongo que ya tenemos aquí creado vale y ahora además tendremos más flota si no me equivoco ¿verdad? sí hemos aumentado bastante nuestro rango y si no me equivoco aquí vale pues ya que aquí está barato vamos a crearme dos y podremos aumentar quizá también nuestra flota comercial ya que ahora nos hemos expandido por aquí tenemos que controlar las rutas de navegación para saber dónde podemos ganar dinerito aquí aquí se aquí se maneja aquí se maneja aquí se trabichea bien vale y 20 de desarrollo debería aumentar esto para poder pero es carísimo eh límite de las fuerzas no no me interesa tanto el límite de las fuerzas como el comercio bueno vamos a esperar ahora tenemos que recuperar todo nuestro ejército y construir edificios que podríamos construir pues ya que no podemos controlar este aquí aquí tampoco aquí podemos mejorarlo por del mercado aceptamos vamos a aumentarlo los templos aquí mucho templo eh hay astillero mayor vale el problema es que todas estas provincias pues son algo pobres vale nos tenemos que concentrar en esta zona eh ah vale este es mío también que casualidad vale y este es astillero vale aquí vamos a construir otro mercado eh si lo encuentro poder del comercio local eh tres va uno más podemos construir otro no aún no vamos a esperar y bueno el siguiente objetivo bueno el siguiente objetivo va a ser o o países bajos es que tengo tantas cosas ahora podríamos aprovechar que está en guerra con orisa cuidado hungría lituania avenakis podemos declarar la guerra ahora para empezar declarar guerra lol está liado con francia ah no el objetivo declarar que es glorioso ojos de dios conquista de gabón va no me jodas en serio francia eres un poco cabrona tía no molas joder que es porque es el defensor de la fe si no me equivoco verdad vamos a ver aumentará nuestra piedra 25 están liados con no sé qué y francia es el defensor de la fe bueno pues uno de dos esperamos a que francia deje ser defensor de la fe porque yo con francia si que desde luego no me voy a meter hola que le ha pasado y provenza se le ha liberado que a lo mejor a lo mejor francia está empezando a perder un poco de poder si porque bueno iba a decir los ejércitos hombre tiene bastante ejército pero no sé lo de provenza ha sido un poco porque no es vasalla suya ni nada no no es un territorio independiente pues habrá que estar pendiente de ello bueno ahora lo importante es con estos territorios desarrollarlos mejorarlos también esto también forma parte perfecto aquí ya estamos construyendo uno y aquí podemos construir otro mercado donde es aquí el comercio local vale ganamos 16 y aunque y eso que estamos manteniendo todo el ejército o sea me refiero a que bueno el mantenimiento no es muy caro pero claro estamos reclutando y tal mantenimiento de fortaleces estamos pagando muchísimo aquí mejor no no quitarlo y esta es ni de coña vale esta sí que no está esta tampoco no sé si se van a volver a revelar vamos a quitarla más que nada porque necesitamos dinero porque ahora voy a construir una nueva flota de comercio para comerciar ¿no? comercio comerciar en Indico y así podernos hacer un poco con la ruta de Zanzibar y supongo que por aquí en breve van a estallar rebeliones es de esperar también nacionalistas de Ajuran sí porque supongo que claro Mutapa le quitó territorios a Ajuran y ahora yo le he quitado territorios a Mutapa ergo a Ajuran quiere recuperar sus territorios y como llevamos ya 40 minutitos lo vamos a dejar por aquí ya sabéis si os ha gustado le podéis dejar un like que siempre ayuda suscribiros al canal para seguir con la serie veis que hemos podido comernos un buen cachito de Mutapa y creo que aún podríamos habernos comido un poco más pero bueno al menos ya tenemos la puerta al índico y veremos en qué nuevas aventuras nos embarcamos en el siguiente turn en el siguiente turn en el siguiente capítulo para empezar crear flota de comercio pacificar estos territorios y el siguiente objetivo Karen Bornu Ajuran Kafa el mundo entero quien sabe nos vemos en el siguiente vídeo chao